Sí, la verdad que es un orgullo muy grande para nosotros pensar todo lo que tuvimos que transcurrir para llegar a esta instancia de la elección directa, la asamblea universitaria, después ahora en la elección todo el tema del transporte, y orgulloso por haber tomado bien las definiciones en la universidad porque ha garantizado una altísima participación ciudadana, de los ciudadanos universitarios. Nosotros lo que pretendíamos era que la ciudadanía consolide esta primera elección directa que es histórica para la Universidad Nacional de Córdoba, y que por suerte nos ha tocado con Jorge sentirnos muy respaldados por toda la comunidad de nuestra facultad y que nos alienta obviamente a continuar siendo facilitadores de nuestra comunidad y a seguir trabajando como lo hacemos todos los días para que esta facultad siga siendo la mejor facultad de la universidad y del país de agronomía. No, yo creo que el incremento de los egresados que hemos tenido, eso significa que todo el trabajo hecho hasta ahora ha sido apoyado y valorado totalmente. O sea, el hecho de que vengan mayor cantidad de egresados a nosotros nos significa que tenemos que abrir más las puertas porque nos van a exigir más el abrir las puertas. En tratar de formar nuestros egresados, futuros egresados, con el molde que nos traen ellos. O sea, yo creo que se está logrando esa simbiosis de articular el egresado nuestro que está haciendo cabeza de playa afuera, con lo que venimos nosotros pregonando, la apertura, el trabajo en el campo, lo académico, la docencia, el posgrado. O sea, yo creo que se han abierto muchas puertas y este apoyo yo creo que significa cada vez trabajar más y estar al servicio de la gente. Hemos creado nosotros con nuestro propio trabajo la ciudadanía universitaria, la hemos construido. Con Jorge teníamos ganada la elección con los consejeros que habían elegido el año pasado la comunidad y sin embargo fuimos, les delegamos esa potestad a toda la comunidad y hoy estamos felices que esa comunidad nos haya ratificado para continuar trabajando junto por esta facultad. Digamos, esto de continuar tres años más hace que continuemos todas las gestiones que venimos teniendo, tenemos que fortalecer nuestro campo de escuela, tenemos que seguir fortaleciendo la infraestructura, queremos darle una mejor condición, seguir dándole mejor condición a todos los docentes, a los estudiantes, en fin, a la comunidad. Vamos a mejorar las cátedras, vamos a ampliar nuestros edificios, vamos a ampliar nuestros campos de escuelas, vamos a hacer un portal de ingresos, vamos a seguir creando carreras para que podamos ofrecerle a la sociedad nuevos profesionales, como decía Jorge, que interactúen con la comunidad, vamos a seguir haciendo actividades solidarias, vamos a seguir haciendo actividades de extensión, vamos a seguir mejorando la investigación, en fin, vamos a continuar trabajando con la planificación estratégica, con toda nuestra comunidad y como dije al principio, nosotros nos propusimos ser facilitadores de las actividades de la comunidad.